Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, espérate que ponga bien esto, ahora sí, ahora sí. A escasos segundos, a escasos minutos de que Nintendo nos desvele aquí de una vez por todas, ¿qué tiene pensado hacer con los Nindies? Los nuevos Nindies, juegos independientes que van a venir a Nintendo Switch. Lo bueno de los Nindies, primero, son juegos de calidad que encima son bastante baratillos, no todos, pero bueno. Tenemos el caso magnánimo, que para mí, que es, no sé, para mí Yooka-Laylee, un juego que todavía no he jugado a casi un año de su salida. Por lo tanto, no sé, yo aquí lo que espero es que me saquen directamente ya la versión física, o sea, es que no me puedo creer que vaya pasado un año y que Nintendo todavía no tenga una versión física de ese juego. Me parece fatal. Y no sé, pues, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Un minuto, un minuto. Vamos a poner aquí el reloj. Ay, que este no es... Ay, que ha chis en la mar. Este no tiene... Igual se puede cambiar. Pero no la quiero liar. Bueno. Ocho, siete, seis, algo así. Tampoco pasa nada, ¿no? Cuatro, tres, dos, uno. Ahí está, qué puntuales son. Qué puntuales sois, Nintendo, me gusta. Vamos a ver. Los que van a venir, bueno. En 2018. Damon Baker. ¿Ves? ¿Por qué no está subtitulado, tío? Maldita sea. ¿Qué hay que hacer para tener ese ping? Que tiene el señor este. ¿Cuánto va a durar? Es que claro, no lo sabemos. Pero bueno, no sé. Veinte minutos como mucho. Media hora. Tampoco es un direct. Un direct de... No sé. No sé. Es que no os puedo traducir porque esto es una mierda. No sé inglés. Bueno, a ver. Más o menos. Os voy a enseñar porque... Yo lo voy traduciendo a mi manera. Os voy a enseñar porque... Este es el rey y blanco. ¿Qué es esto? Señor francotirador. Ahora, toma por culo. La mayoría de estos juegos... O sea... Mark of the Ninja Remastered. Pues no sé qué juego es. Te empiezan ya con un remaster. Bueno. Hombre, Kratos. No sabía que te habías hecho ninja. Para venir a Nintendo te tienes que hacer... Dibujo animado, ¿no? Vaya. En 2018. A lo largo. ¿Y usted quién es? Manager, publisher... Y no me he enterado. Tocho, ¿eh? Ah, el del Snake Pass. Ah, no. Esto es... ¿Qué es esto? ¡Oh, qué guapo! ¡Ah, quema! No entiendo nada. No sé lo que es. Bueno, a ver. Es un juego de lucha en dos días. Hasta ahí llego. ¡Eh, con pintura! ¡Qué chulo! No sé. De todos los... ¿Sabéis lo que pasa? Que como mi dinero es finito... Fantasy Strike. Vale. Como mi dinero es finito, pues tengo que... O sea, me lo tengo que agenciar bien. Entonces tiene que haber un juego que me llame muchísimo la atención. Como para decir... ¡Ay, pues lo quiero! Son indies. No sé. Además son juegos que luego... En dos, tres meses luego... No sé. Pues... Puedes tener alguna oferta, ¿no? En la eShop. Porque además la mayoría de estos juegos... Por no decir todos, de salida... No tienen formato físico. Y es que yo soy un negado por el formato digital. Es que soy un negado. Soy un negado. De hecho el único juego... Que pagué... Fue Sonic Mania. Y ahora va a salir formato físico. Y me costó... No sé si me costó 10 euros o 9 euros. ¿Esto qué es? A dar patadas a barriles. No sé. No, no, no. No me llama. No me llama. Este no me llama. Garaje. 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 ¿Y esto? El billar. ¡Es el billar! ¡Oh! Ah, mira. Los personajes son las bolas del billar. Y vas, no sé. Pues moviéndolos por los sitios. ¡Ay, qué majos! ¡Hala! ¡Hala! No sé. No, no, no. No me gusta. Es que... Ojo, es que... Es que no sé. ¿A cuánto puede valer esto? O sea... No sé. No sé. Yo soy muy reacio a los indies, ¿eh? Para pasar el rato... Bueno, pues mira. El del pollo. Pues el del pollo, pues no sé. Este está interesante. Te tiene que gustar. O sea, tienes que mirar el género que te guste. Me gustan las luchas en 2D. Pues el que habéis visto antes. Me gusta el plataformeo. Mira, este qué bonito es. Encima es un pollo. Un cuco. ¿Cuándo habéis jugado a un juego de plataformas con un cuco? Jamás en la vida. Chicken. Bomb Chicken. Ah, bueno. Lumines Remaster. Bueno, son muchos remasters. ¿Veis? Es que estas cosas... Pues no sé. No sé. Que puede ser interesante. Yo no digo nada. Pero a mí no me gustan. Y no digo que no me gusten los juegos en 2D, ¿eh? O sea, sin más. Me gustan. Tampoco voy a tirar cohetes. O sea, no hago discrepancia entre un juego en 2D y un juego 3D, ¿eh? Pero... No sé. Es que... No. Que porque le pongas remaster, tío... O sea, es... No sé. Es un port que has hecho. No, tampoco... ¿Esto qué es? Que son como cartas. ¿Por qué no? No sé. No, no. Tampoco. Hasta ahora lo que más me ha llamado la atención es el del pollo. El Bomb Chicken. Y luego esa es otra. Juegos que estén traducidos al castellano. Porque eso es lo que faltaba si no están traducidos, ¿eh? No te dan fechas concretas, ¿eh? De momento es solo 2018 en todas. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo este, ¿no? Pues es plataformeo... Recuerdo un poco al Ori. Bebe mucho de Ori esto, ¿eh? O sea, es como muy frenético todo. En Ori es un poco más pausado. Pero... Tiene mucho de Ori esto, ¿eh? Ori, para el que no lo sepa, es mi juego en 2D favorito. Light Fall. O Light and Fall. ¿Para este cuándo? O sea, saltas y creas como una plataforma. Para seguir impulsándote más. Entiendo, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. Qué guay. Y puedes lanzarla. ¡Hostia, este, este, este! ¡Este me gusta! ¡Este me gusta, eh! O sea, es como para ir muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es lo único igual que me puedo... O sea, pero hay fases que puedo ir normal, ¿no? Si quiero. A mí me gusta detenerme un poquito, ¿no? También. ¿Qué es esto? ¡Ay, por favor! Yo... A ver, yo no tengo ni idea de hacer un videojuego, ¿eh? No, o sea, un paleto total. Pero si a mí me dicen, eh... Tienes que... Que hacer personajes para un videojuego. Tienes que hacer el arte de un videojuego. Este, os puedo asegurar que es... Que este lo hubiera hecho yo. ¿Qué? ¡Ay! Es ridículamente bueno, este. ¿Quién es el videojuego de los 3D y estas movidas? Pues no tengo ni idea, pero ese... ¡Ay, madre! ¿Qué es esto? ¡Qué kawaii todo, ¿no? Es lo que me quieres vender. Hombre, yo... Hace un tiempo no había tantos juegos de plataformas como hay ahora, ¿eh? Y eso es bueno. Eso es bueno. PODE. A lo largo de 2018-2018. No da ninguna fecha concreta. Ninguna. ¿Qué es esto? ¿Veis? Es como volver a jugar a la Super Nintendo, ¿eh? Totalmente. Bueno, eso... Y a la NES. Es Super Nintendo total, esto. ¿Recuerdan? ¿A qué juego me recuerda este? Metroid. Bueno, Metroid está claro que es Metroid. Y Castlevania. Sí, sí, sí. Total. ¡Joder! ¡Wow, madre mía! The Messenger. Sí. Seguro que puedes mandar zumbidos también. ¡Oh, estos están chulos! De ir creando los soldaditos y que vayan tipo Pikmin. Estos están guay. Y tipo Pikmin, AdFast of Wars y estas cosas. Estos he jugado yo mucho antiguamente, ¿eh? Estos he jugado mucho yo. ¡Qué guay! Y este, el de los móviles, como el Clash Royale, este, o el otro, no, ¿cómo se llama? ¡Qué guay! ¡Oh, qué chulo! Si me tuviese que comprar un juego de los que están anunciando hasta ahora, sería el del pollo y el, este que sepa el Light, Light and Ride, o ¿no? O como era, más gordo, o sea. Y este tiene pinta de tener, pues eso, pues una historia, tal. A ver, en principio, por lo general, salen traducidos al castellano. No todos, pero la mayoría salen traducidos al castellano. Esto es Juego de Tronos, tío. Perdón. Ah, Nintendo Switch. Es lo único que entiendo, Nintendo Switch, Nintendo Switch. ¿Ya está? El del pollo, el del pollo. El pollo y este. Bueno, a ver. Aquí como empiece ya a haber movidas. De la gente diciendo, es que no, vaya mierda todo. Pues, a ver. No sé, son los indies estos. Bueno, gracias por verlo y ya está, no sé. No sé, bueno. A ver, está bien tener, no sé, pues esta información. Porque alguno puede decir, bueno, pues no hacía falta hacer un direct, ¿no? Para esto. Yo creo que sí, porque es una buena manera, sobre todo, para los estudios pequeñitos, ¿no? Que hacen estas cosas. Que tengan un poco de notoriedad, ¿no? Si lo pones directamente ya en la ISO, pues, a no ser que lo pongas en ofertas, pues no va a saltar para nada. Me parece bien, bueno. Sin más. A ver, yo venía sabiendo esto. O sea, que tampoco me voy a echar las manos en la cabeza, ¿no? Pero bueno, no sé. Si os ha gustado alguno, no sé. Oye, pues es chulo. No suelen ser juegos muy caros. Además, los que han salido no tienen pinta de que valgan, no sé, 20-30 euros. Andarán entre los 5 euros y los 20 como muchísimo, como muchísimo alguno. Pero vamos, el del pollo no creo que valga más de 10 euros. Y el otro es igual, sí. Es igual vale un poco más. Pero bueno, tengo todavía pendiente fe. O sea que, nada. Así que nada, gente. Pues bueno, pues cortito. Vídeo cortito. Así que nada. Pues nos vemos en el siguiente. Las gallitas las he dejado aquí, como si nada. Así que nada. Pues nada. Es lo que tenemos, gente. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Chao.